quiero dar un testimonio soy carmen de esa acabo de recibir una terapia de tenedores y cristales con yo sensacional fue muy interesante porque al principio tuve un tipo de sensaciones un poquito leves conforme él fue avanzando empecé a despertar mis chacras empezó a darme una alineación y apertura de todos mis cuerpos mis chacras y llegó un momento en que simbra completamente de no sentir nada y empecé a ver una luz tremenda una luz fantástica sobre todo y mi tercer ojo y lo interesante es que vi como letras chinas también de pronto se me secaba muchísimo la garganta y parecía como que estaba como roncando pero era como un ronquido de de no poder respirar pero enseguida empezaba a hablar lenguas me pasó tres ocasiones y yo me estaba escuchando estaba viendo sintiendo todo y fue muy interesante de verdad yo recomiendo muchísimo esta terapia yo soy psíquica astróloga parapsicóloga soy terapeuta y fue una experiencia fantástica única gracias yo y amigos el que pueda gósela disfrútenla porque verdaderamente hay una apertura de chacras con esta terapia muchas gracias